Ser referentes a nivel nacional en vacunación COVID-19 es el principal reto a asumir por parte de las empresas sociales del Estado durante este 2021. Tener la posibilidad de que podamos estar a la altura en los retos de la pandemia y adelantar todos los esfuerzos posibles para mantener estas entidades en equilibrio financiero. Durante el primer encuentro del año con los gerentes de las ESE se destacaron algunos proyectos importantes a desarrollar que beneficiarán a la comunidad caleña en la prestación de servicios de salud. Ha sido un trabajo arduo desde las empresas sociales del Estado cómo va a ser la planificación para cuando lleguen estas vacunas, cómo nos hemos preparado no solamente en la infraestructura sino en el talento humano, en las rutas de evacuación, si se presenta alguna situación que amerite un control inmediato. La ESE Oriente tiene varios proyectos movilizadores para este año la implementación del modelo de atención primaria en salud que nos permite hacer una caracterización de la población, conocer de qué se nos están enfermando, de qué se nos están muriendo. De igual manera nos permite involucrar a la comunidad en este proceso de la cultura y el autocuidado. Con grandes planes como la mejora de infraestructura, la prestación de servicios y un equilibrio financiero, las ESE se proyectan como empresas de primer nivel de atención con amplios servicios de salud de calidad. Gracias. 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 Gracias.